Salguía, jerte, jerte Como ruane sin te guida Sin te guida, sin te guida Salguía, jerte, jerte Como ruane sin te guida Sin te guida, sin te guida Sin te guida, sin te guida Sin te guida, sin te guida Sin te guida Min tot te guida, sin te guida Sin te guida, sin te guida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!